LULUX Como aquí no se está Con amor y no amado El pulso de tan tormento La luz apretada A veces creciendo A veces creciendo Conspirar con el miedo La farsa Que me No obligue a sus pies Por mi ser Que hoy es tu final Parecimos Unos mismos pero LULUX Lo que no se tropa En la venta puedes matar Que por querer ahora quisiera PAS Al caer de la última rama No esperabas por eso muy tarde Más abajo No es posible llegar más abajo Y en la cara quisiera Ahora Hacer amor Dejarme llevar Por mi sé que hoy es tu final Parecimos uno mismo, pero Por lo que no sé, tropa de la mente, no puedes marchar Que por querer ahora quisiera Fatalidad, en mío, catástrofe, la soledad Donde no buscarías jamás reunir el valor Descortando mi propio amor ¿Quién es la satisfacción? ¿Quién te quedé? ¿Cuándo no sé por qué yo? ¿Cuándo nada más me sirvan? ¿Sigues tu final? Tú, me sé que hoy es tu final Parecimos uno mismo, pero No me lo sé, tropa de la mente, no puedes marchar Que por querer ahora quisiera